Lo de la idea esta es que se armó una actividad que tiene que ver con la prevención de la salud para niños que por ahí no pueden acceder a lo que son los controles integrales. Se va a llevar a cabo el miércoles 21, jueves 22 y viernes 23, atención que va a ser en lo que tiene que ver en pediatría, neurología infantil y nutrición. Va a ser de 8 a 12 y por la tarde va a ser de 15 a 19 horas. Finalizamos con una jornada recreativa que va a ser el viernes en donde van a participar niños de los jardines. Vamos a contar por ahí con actividades lúdicas y bueno, por ahí eventos para que los niños puedan por ahí asistir. Esto apunta más que todo a la prevención de la salud. Un poco surge porque dentro de la carrera telepropasional tenemos las prácticas profesionales. Se hizo como un monitoreo si se quiere en terreno en donde en varias salas de espera de lugares donde hay atención de niños. Los chicos están todo el tiempo con el teléfono, entonces no había nada productivo en eso. Entonces un poco era la idea de que se pueda establecer en forma permanente una sala de espera infantil con juegos, un dispositivo como para que estén dibujando, lejos un poco del teléfono.